En esta entrevista el experto en migraciones, François Jemaine, pone el foco en el nuevo reto de Europa y el mundo, los refugiados por el cambio climático. Jemaine considera que Europa ha dado una respuesta poco convincente a los problemas migratorios y asegura que el cambio climático será el nuevo reto del mundo, también porque desplazará a miles de personas. Si tenemos en cuenta que cerca de la mitad de la población de la África subsahariana depende directamente de la agricultura de subsistencia para sobrevivir, esto significa que muchos de los que llaman inmigrantes económicos que llegan a Europa hoy son también inmigrantes medioambientales. Tenemos que entender que el cambio climático inducirá a una redistribución de la población mundial y tenemos que prepararnos para ello, tenemos que anticiparnos a ello. La reunión de los líderes europeos en Salzburgo volvió a poner de manifiesto la falta de acuerdo en temas de inmigración. Tenemos que crear planes de inmigración con rutas seguras y legales para aquellos que quieran venir a Europa y habrán más personas que quieran venir a Europa. Percibimos esto como una crisis porque hemos cerrado fronteras y por lo tanto la gente tiene que usar los servicios de contrabandistas y traficantes, tienen que lanzarse al mar. Y como ya he dicho, a algunos gobiernos les conviene convertirla en una crisis política, ya que podrían obtener algunos beneficios de ella. Yemen critica el mensaje contradictorio que Europa manda al mundo, según el cual uno es libre de hacer lo que desee, siempre y cuando no venga del África subsahariana.